¿Los villanos nunca pagarán? ¿Lo harán todo hasta el final? ¿Camila exagera? ¿Beba y Uriel son buenos o malos? Capítulo 101 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas Yo soy Rob, espero que estén teniendo una tarde super mega increíblemente espectacular Y es que en esta ocasión vamos a hablar de este par de puntos que les comento en el título del video Con relación a lo que vimos por un lado el día de hoy Y a lo que podríamos estar viendo la siguiente semana de Diseñando tu Amor Que pues ya entra en su recta final, ya le quedan 4 semanas aproximadamente Incluso les compartí una imagen ahí en la comunidad del canal Donde pues ya de manera oficial ellos ya lo compartieron en sus redes sociales Y es que derivado de todo esto y de lo que vimos también el día de hoy Pues nosotros nos seguimos preguntando que cuando van a pagar los villanos amigos Es una duda que pues si ya tiene como que rato, ya tiene como 20, 40 capítulos Que pues simplemente a diferencia de otras novelas pues los villanos son como que más descarados O sea toda esta situación simplemente pues se salió de control Ya fueron muchos villanos incluso ahí en los comentarios pues nombraron cuántos eran No eran demasiados Y pues todo este tipo de recursos como ponerle a Delair un hijo O lo de Carlitos o lo de Majo de ponerle en peligro Pues todos estos son como que elementos que a ustedes no les gustan mucho O también por otro lado como les comenté en el título del video ¿no? Todo esto de Uriel y la Beba Donde pues al principio pues eran malos ¿no? O sea tenían como que esta doble faceta así como Leonardo Pero pues ahorita ya se hicieron buenos Lo cual quiere decir que pues no van a pagar muchos villanos ¿eh? Por ejemplo el caso de Nora Que pues esta semana sonó bastante ¿no? Que pues simplemente Valentina pues le menciona lo mismo O sea si le enfrentó más que otras semanas Pero pues no es suficiente para cambiar la actitud de Nora ¿no? El día de hoy que bueno que Claudio le dijo que simplemente es un capricho el que tiene ella con él Pero pues lo que surgió también desde el día de ayer en redes sociales Es todo esto de que en 20 capítulos van a estar realmente pagando todos los villanos Lo más seguro es que lo hagan todo de tajo amigos Así casi casi como el avionazo ¿no? Se despacharon ahí en un solo tajo a dos personajes Y a otros dos les iniciaron como que la historia les hicieron más compleja Y es simplemente algo que podremos estar viendo en los siguientes días Y es que como les he comentado ¿no? Anteriormente lo que hacen es que en el último capítulo casi casi están pagando los malos Y pues ya por otro lado los protagonistas pues ya se casan y todo Pero pues en esta novela en específico al ser tantos villanos No sabemos de qué forma vayan a estar pagando Por ejemplo Patricia Enrique Licia Por otro lado tenemos a Nora También tenemos a Yolanda Tenemos a Regino Leonardo también O sea son como que demasiados cabos sueltos ¿no? O sea no imaginamos nosotros como vayan a estar pagando Lo más seguro es que como les comento sea algo similar a lo de Beba Que pues las estén perdonando ¿no? Por ejemplo a Nora que las estén perdonando Que a lo mucho trabaje ahí en el rancho Y que ya trabaje para Claudio Y para Valentina es lo que podremos estar viendo próximamente Ya que pues como les digo queda un mes para que finalice la novela Donde pues todavía no vamos a ver a Claudina juntos de manera definitiva Falta todo lo del dinero de las autoridades que tiene Valentina Si se puede acabar en el bote Por otro lado lo de Camila ¿no? Que por cierto el día de hoy Este hizo su actuación así como la rosa de Guadalupe ¿no? Exageró como que mucho el grito Es lo que muchos de ustedes comentaron Por lo que vimos el día de hoy Y también falta lo de su bebé precisamente Lo del rancho de Guillermo Lo de Nora Lo de Patricia Y Enrique Para ver si van a quedarse con el dinero O no se les va a hacer esa jugada que tienen planeada Así que pues las siguientes semanas se vienen muy buenas Muy interesantes Así que pues no se la pierdan amigos El día lunes 4 y media de la tarde De igual forma no se olviden comentar Compartir, suscribir Activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les aviseca que publico un nuevo este de su canal Madison Novelas Y pues nada amigos Que sigan teniendo una tarde de viernes Super mega increíblemente espectacular Me despido Cuídense mucho Nos vemos mañana con el avance semanal Bye bye